La violencia contra las mujeres La violencia machista continúa siendo un problema político, social, económico y cultural de primer orden, ya que no son ataques que ocurran de forma aislada o en solitario, sino que nos estamos refiriendo al uso de la violencia que mantiene y permite una organización social machista. Ante la violencia machista a cualquier edad, autodefensa feminista. La violencia machista La violencia machista